Hace dos mil años, los discípulos de Jesús le preguntaron, ¿Cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo? Jesús respondió, y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos, pero todo esto será principio de dolores. Hoy en día, cada vez hay más acontecimientos naturales en todo el planeta. La tierra se mueve bruscamente. Enfermedades, hambrunas, conflictos e inundaciones. A finales de 2019, surgió una nueva enfermedad respiratoria en China, conocida como COVID-19. Su velocidad de transmisión es alarmante. En apenas unos meses, aparecieron casos en todo el país y China se sumió inmediatamente en el caos. Multitud de provincias, municipios y aldeas fueron aisladas de inmediato. Además, el brote se ha propagado en casi todo el mundo. Para colmo, entre septiembre de 2019 y enero de 2020, los incendios forestales en Australia destruyeron más de 5.900 edificios y acabaron con la vida de más de mil millones de animales. En enero de 2020, dicho continente se vio azotado por la mayor lluvia torrencial en un siglo, la cual provocó unas inundaciones que le costó la vida a muchos animales de agua dulce. Ese mismo mes, decenas de miles de personas se quedaron sin hogar a consecuencia de las inundaciones en Indonesia. También tuvieron lugar la erupción de un volcán en Filipinas, la peor plaga de langostas en África en 25 años y un fuerte movimiento telórico de magnitud 6,4 en Sinkiang. La lista es interminable. Se han cumplido las profecías de la Biblia de la venida de Jesús. Es lógico pensar que Jesús ha regresado. Entonces, ¿por qué aún no hemos recibido su venida? ¿No nos sumiremos en la gran tribulación si esto continúa? ¿Y qué deberíamos hacer para recibir la venida del Señor? ¿Cómo vendrá el Señor? Muchas personas han leído estas palabras en la Biblia. He aquí vine con las nubes. Apocalipsis 1,7. Verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mateo 24,30. ¿Tienen por seguro que el Señor vendrá con las nubes? Sin embargo, ¿por qué no hemos contemplado esa visión todavía? ¿Es este el único medio por el que vendrá Jesús? En realidad, hemos pasado por alto una cosa importante acerca de la venida de Jesús. En las escrituras también se profetiza una venida de Dios en secreto, como en Apocalipsis 16,15. He aquí vengo como ladrón. En Mateo 25,6. Pero a medianoche se oyó un clamor. También en Mateo 24,44. Aquí está el novio. Salid a recibirlo. Por eso también vosotros estad preparados. Porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre. O como en Lucas 17,24,25. Porque como el relámpago al furgar, resplendece desde un extremo del cielo hasta el otro extremo del cielo. Así será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Las referencias de las escrituras a como ladrón y a medianoche se oyó un clamor. Indican que cuando el Señor regrese en los últimos días, lo hará silenciosamente, en secreto. ¿Y a qué refiere Hijo del Hombre? Sin duda, un Hijo del Hombre nace de una persona, con una madre y un padre, y de carne y huesos. El Señor Jesús, por ejemplo, se encarnó en la imagen de una persona normal que vive entre los hombres. Por tanto, vemos que Hijo del Hombre alude a Dios encarnado. El Espíritu no puede denominarse Hijo del Hombre. Además, las escrituras también dicen que, pero primero es necesario que él padezca mucho y sea rechazado por esta generación. Este pasaje de las escrituras deja claro que, cuando el Señor regrese, soportará mucho sufrimiento y será rechazado por esta generación. Todos sabemos que Dios solamente podría ser rechazado al encarnarse en el Hijo del Hombre, ya que Dios encarnado es demasiado corriente y la gente no lo conoce. Lo considera una persona corriente y, en consecuencia, él sufre grandes penalidades. No obstante, si el Señor se desapareciera al Hombre como espíritu, todos los hombres fueran buenos o malos, creyentes o incrédulos, e incluso opositores a Dios, caerían en tierra ante Él en adoración. Pues, ¿quién podría rechazar a Dios entonces? ¿Cómo habría de sufrir Dios? Esto demuestra que el Señor de los últimos días se aparece a la humanidad como el Hijo encarnado del Hombre. ¿Qué obra llevará a cabo el Señor cuando regrese? Llegamos a este punto. Puede que algunos hermanos y hermanas estén confundidos si el Señor viene a orar en secreto entre los hombres en los últimos días. ¿Cómo se cumple la profecía de su venida sobre una nube? La obra de Dios tiene unos pasos y un plan. Primero, Dios se hace carne y viene en secreto para llevar a cabo su obra de salvación del Hombre, y luego se aparece públicamente al Hombre sobre una nube. Para conocer esta cuestión, debemos conocer mejor la obra que realiza el Señor a su regreso en los últimos días. El Señor Jesús dijo, Aunque tengo muchas cosas que decir, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que habrá de venir. Juan 16, 12, 13. Él me rechaza y no recibe mis palabras. Tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día del final. Juan 12, 48. Porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Juan 5, 22. La Biblia también afirma que porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Primera de Pedro 4, 17. Estos pasajes de las escrituras nos dicen que Dios de los últimos días viene, principalmente, a pronunciar palabras, a llevar a cabo la obra del juicio, que comienza por la casa de Dios. Por consiguiente, quienes aceptan la obra del juicio de Dios de los últimos días, están recibiendo la venida del Señor y son ascendidos ante Dios en la actualidad. Dios Todopoderoso encarnado ha declarado millones de palabras, todas ellas registradas en el libro de la palabra manifestada en carne. En él, las palabras de Dios Todopoderoso revelan muchos misterios antes incomprensibles para nosotros, como la historia de la evolución de la humanidad, la forma en que Satanás la corrompe, cómo salva Dios al hombre, a qué tipo de personas ama Dios, a cuáles detesta, los resultados y destinos de varios tipos de personas, etc. Además, Dios también ha expresado palabras de juicio y castigo que dejan al descubierto nuestro carácter corrupto, como aquellos que aceptan las palabras del juicio y castigo de Dios verán su carácter corrupto, purificado y transformado. Se convertirán en vencedores antes de la gran tribulación y, al final, entrarán en el reino de Dios para disfrutar la dicha eterna. Pero aquellos que no hagan un intento por oír la voz de Dios mientras esté encarnado y orando en secreto, que no acepten la obra del juicio de Dios de los últimos días, que condenen a Dios encarnado y blasfemen contra Él, de acuerdo con sus nociones y fantasías, Dios los dejará en evidencia y los descartará. Y así cada cual, el trigo y la cizaña, las ovejas y las cabras, las vírgenes prudentes y las insensatas, los siervos buenos y los malos, los que aman la verdad y los que la detestan, quedarán al descubierto y clasificados según su tipo. Después Dios vendrá con las nubes, aparecerá públicamente ante todo el pueblo y naciones de la tierra y comenzará a premiar el bien y castigar el mal, cumpliendo de ese modo las profecías bíblicas. He aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá, aún los que le traspasaron y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Apocalipsis 1.7. Entonces aparecerá en el cielo la señal del hijo del hombre y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al hijo del hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mateo 24.30. En ese momento todos aquellos que se opongan, rechacen y condenen a Dios, se darán golpes de pecho y se llenarán de remordimientos por sus malas acciones. Con la obra de Dios veremos cuán justo, omnipotente y sabio es. Amén.